Vayan pasando señores, la fiesta va a comenzar Y yo no quiero que nadie, se quede aquí sin bailar Tengo mi compañera, ya ves como se llama Y quiero bailar con ella, desde ahora hasta mañana Y quiero bailar con ella, desde ahora hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana A mi no me importa, que no baile Juana Yo bailo con llana, hasta mañana, por la mañana Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con llana, hasta mañana Allá por oriente, igual que en La Habana Yo, yo, yo si bailo con llana, hasta mañana, por la mañana Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con llana, hasta mañana Yo bailo con llana, hasta mañana Si no baila el sapo, ni baila la rana Yo, yo si bailo con llana, hasta mañana, por la mañana Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con llana, hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana, bailo con llana, hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con Chana Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con Chana Hasta mañana Hasta mañana